El primero de diciembre del año dos mil doce no solo se produjo un cambio de gobierno sino también de estrategia. El entonces recién estrenado presidente Enrique Peña Nieto definió en un primer mensaje lo que serían, además de la seguridad, las prioridades dentro de su administración. Sabré trabajar con los legisladores, aprovechando la pluralidad que los distingue, para emprender juntos una nueva etapa de acuerdos en favor de México. Una nueva etapa donde la aprobación de una serie de reformas estructurales constituyen uno de los pilares fundamentales de la estrategia gubernamental. A la búsqueda de los consensos, el presidente mexicano atestigó la firma del llamado Pacto por México, un acuerdo suscrito entre los tres principales partidos políticos y que en la práctica fue el mecanismo con el cual se pudieron alcanzar los consensos necesarios para impulsar varias de las reformas propuestas. Es un muy mal momento, estando el país al borde de una recesión económica, cuando no tenemos un problema en finanzas públicas, subir impuestos. La primera de ellas, la reforma educativa, con la cual se pretende dar un giro de 180 grados dentro del sistema de educación pública del país y que ha sido recibida con una extensa protesta y paro de labores por parte de maestros integrados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La segunda reforma aprobada fue la Ley Federal de Telecomunicaciones, seguida por la Hacendaria, que no fue apoyada por el Partido Acción Nacional. Polémicas aparte para algunas organizaciones sociales, durante el primer año de gobierno se registró un acto relevante, con la promulgación de la Ley General de Víctimas. Una ley que señalan es un punto de partida para atender lo que califican como la crisis humanitaria que enfrenta el país en esta materia. Krupskaya Lí, CNN, Ciudad de México.